Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Jonathan Arias, soy músico e ilustrador. El usuario Juan Carlito Villa, que es parcero, es un baterista, puede tocar metal, puede tocar música latina, puede tocar música colombiana, y todo lo hace con feeling. Me escribió en los comentarios del video pasado que la serie era Profesión Peligro, y sí, es la serie Profesión Peligro, parce, gracias por eso. La iba a buscar y usted me comentó ahí, saludos, men. ¿Cuándo vamos a tocar, pues? Y vamos a empezar con este video, vamos a dibujar. Empiezo por los bocetos para ubicar a la familia en este fondo vacío al que nos enfrentamos al empezar. Es muy útil dejarse llevar, soltar la mano, porque pulir viene al final. Ahora, lo que estoy haciendo es luchando por conquistar ese espacio y doblegarlo con la línea. Si no actúo rápido, perderé la batalla de empezar el proyecto y terminaré viendo memes durante horas en Instagram, y buscando el remix que le hicieron a la persona esta que habla lenguas extraterrestres. Y vamos a empezar por el comienzo, obviamente, porque por el final es complicado. Así no podemos viejo patria, como diría William. ¡Gracias! 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 Lo primero que quiero hacer es ponerme poético para este video, porque, aunque no lo crean, es muy difícil llenar estos espacios con la voz. Con esta voz desprovista de cualquier talento radial, pero vamos a darle vida a este proyecto de ilustración familiar. Sobre todo porque son personas que conozco y no solo es una imagen de encargo, ellos son amigos. En la etapa de color de este proyecto decidí hacer algo un poco diferente y poner el color de la luz en la piel primero que el tono plano. Es decir, primero puse el color de la luz en la piel y el color de la sombra. Y luego puse el color neutral en su estado natural. Y en este caso, digamos que me funcionó. Tengamos en cuenta que estaba grabando la pantalla y por eso los colores se ven tan brillantes y es por el brillo propio de la pantalla de dibujo. Hice eso porque estaba viendo algunas ilustraciones digitales y caí en cuenta que los artistas lograban darle forma al rostro sin usar la línea, solo usando el color en la luz y la sombra. Y me pareció interesante hacerlo así al contrario. Lo especial es que la imagen escogida para la ilustración corresponde a un día muy especial para esta familia. Es un punto en el cual la historia de ellos cambia y su futuro se ve y se siente totalmente diferente. Una pregunta. ¿Han estado antes ante un punto de quiebre donde saben que después de ese momento todo, absolutamente todo será diferente? A mí me ha pasado un par de veces en la vida donde fui consciente que a partir de ese momento todo sería diferente y que todo iba a cambiar. Pero más de eso en otros videos. Tengo pensado hacer unos videos más adelante con el colegio donde estudié. Y voy a hacer unas ilustraciones y a contar algunas cosas curiosas de ese tiempo de mi vida. Ahora sí, volvamos a la familia. Ya que es un dibujo familiar, aprovecho este momento para saludar a mi madre, a mi hermano, a mi hermana. Los amo. También saludo a mi esposa que está aquí a mi lado. Con dos perros peludos, más hermosos y más peludos y más perezosos. Si estás viendo este video y piensas en alguien especial, aprovecha para llamarlo o mandarle un mensaje. Pero ve este video hasta el final. No me dejes en visto porque al final va a pasar algo muy inesperado. Voy a mostrar el dibujo terminado. No se lo esperaban, ¿cierto? Bueno, aquí es donde llegamos al final y el dibujo terminado. La familia es lo más importante. Eso sí, sobra decirlo. Bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias por ver, muchas gracias por darle click. Gracias por pasar el tiempo conmigo ilustrando a esta hermosa familia. Si no se han suscrito, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias y gracias a William y su familia.